Hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido anterior de River Plate contra Arsenal Sarandí, que se juega hoy a las 8 y 15 de hora Argentina. Entonces una vez a esta hora a las 8 y 15 de Argentina, pueden entrar a ESPN o a TNT Sports, que en cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.